¡Hola a todos! Un miércoles más. Bienvenidos a mi canal. Para quien no lo sepa, si es la primera vez que entro, pues que sepas que yo soy Clara, que mi canal es Claredal Like. Que ustedes sois mis amores, porque sois los mejores, porque sí, porque pertenecéis a mi canal. Y os quiero una barbaridad. Y suscribiros a mi canal, que ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadle a suscribir. Y aparte tenéis al lado la campanita para que así no os perdáis ningún vídeo todos los miércoles. También tenéis mi Instagram y mi 21buttons, como siempre, ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues lo estoy diciendo ahora. Y hoy os traigo un vídeo, como ya sabéis, de la semana pasada que os lo dije. Y si no lo sabéis, pues ir corriendo a verlo, porque os va a gustar también seguro el vídeo. Pero antes de todo eso, os voy a enseñar un par de cositas. En primer lugar, esto es una funda de móvil, impermeable, para que no se, bueno, para que no se moje. Es lo que tiene lo impermeable, claro. Tiene este velcro de aquí, que lo hay de botón y de velcro. Y yo, pues, me gustaba más el de velcro porque lo veía más seguro. Y tiene como tres cierres, que como yo digo, es como los sobrecitos donde viene el queso. De mozzarella y estas cosas para las pizzas. La verdad es que está muy seguro porque vienen tres. Y yo ya lo he probado, porque lo he probado en Mayapá, me lo llevé. Y es bastante seguro. O sea, el móvil prácticamente entró dentro de la piscina. Y no se ha mojado nada, estaba intacto aún. Y bueno, lo único que tengo que decirle es que me costó 5 euros en una tienda de un bazar de aquí, en una tienda de telefonía china de aquí de mi ciudad. Me costó 5 euros cuando por Alispre la vía más barato, a 1,80€ más o menos aproximadamente. Y lo único que tengo que decirle, por la pega, porque la verdad es que 5 euros, pues, me parece un poco carillo ya. O sea, es que la cuerda se me rompió y tuve que ponerle este lazo. Porque bueno, porque ya sabéis que a mí me pasa siempre de todo, porque para que vamos a cambiar la costumbre. Y pues se me rompió la cuerda, o sea, nada más llegar al sitio se me rompió la cuerda. Y ya pues cuando llegué a casa, pues le puse esto. Un lacito, me lo han puesto mis padres, creo. Porque yo no lo he puesto. Pero mira, es un mono, porque es rosita y es de corazones. Así que encima de todo voy a ir hasta cool. La mono está muy rosita yo. Y después tengo esto de aquí, que es un paquete que me acaba de llegar hoy, de ropa de Shein, pero no es para mí. Es un regalo. Pero es de talla grande. Y por si queréis hacer un vídeo diferente, para que no sea siempre solo mi ropa, pues para personas que tengan a lo mejor una tallita más. ¿Qué os parece? Os doy la idea y a ver qué me decían ustedes, dejádmelo en los comentarios para ver si os gusta. ¿Qué os parece si cogemos este paquete y hacemos un vídeo probando la ropa y para que la veáis enseñándola, ¿vale? Y decimos los precios y todas esas cositas. Y yo pongo el link aquí abajito en otro vídeo que haga próximamente. Decídmelo y si no, pues no será, como ustedes queráis. Así que esto es todo. Terminamos con esta parte, con la introducción. Y ya no me enrollo más. Y empezamos con el vídeo de Bahía Park. Espero que os guste. Hay un tío con un bañador que nos quiere robar. Bienvenidos al Bahía Park. ¡Hemos llegado! ¡Movimos! Mira. Pues ya estamos aquí, taponcito y a bañarnos en la vecina. Hola, no sabréis quién soy, pero soy una amiga de Clara. Yo os presento dónde estamos. Estamos. Eso que veáis es el túnel negro. Las pistas blandas, el túnel o semi-túnel negro. Y aquí, chicos, chicas, es donde se va a tirar nuestra querida Clara. Veremos a ver cómo pasa la experiencia. ¡Ahora os grabo! Y aquí, chicos, chicas, 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 chicas. Bueno, pues no sé ni qué fe lo tengo, pero estoy descansando un poquito, comiéndome una patata de frito, porque me estoy quemando un montón y se me ha olvidado traerme la crema. Y mientras que mis amigos, pues, se están montando las cosas, pues yo estoy aquí descansando un poquito y ahora sigo tirándome todos los toboganes. Así que nada, ahora me veréis otra vez tirándome por ahí. ¡Qué rápido! ¡Y ahora vamos de todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!